Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de los usos de las hojas de Noritem. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando de estas hojas que simplemente nos han regalado muchas propiedades terapéuticas. Platicaremos entonces de los usos de las hojas de Noritem y de todos los beneficios que nos puede brindar esta extraordinaria planta. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. El Noritem es una hierba aromática que puede medir hasta un metro, metro y medio de altura. Tiene un aroma muy similar a las mentas. Sus flores van de un color púrpura, azulosas, son muy bonitas. Es una planta originaria de nuestro país, México. Esta planta es una variedad de menta y tiene una historia muy relevante. Ya en el siglo XVI, Francisco Hernández señala que esta planta trata las fiebres al lograr producir un calor moderado. Decía él que con ello se podían sacar los humores del cuerpo, acaba con las enfermedades de origen frío. De igual manera, se utiliza para regular los distintos tipos de abscesos. En estos casos, muchas veces aparecen las áreas afectadas, inflamadas y enrojecidas, incluso en ocasiones con acumulación de pus. Es una planta que se ha podido investigar su composición química, donde se han podido identificar varios tipos de flavonoides. Los flavonoides tienen varias propiedades terapéuticas. Entre las más notables, podríamos decir que son antioxidantes. Es decir, tienen una alta capacidad para neutralizar los radicales libres o sustancias tóxicas que produce nuestro organismo. E impedir con ello los efectos perjudiciales que ejercen en nuestra salud. De manera tradicional, el uso de las hojas de noritén son tonificantes, son refrescantes, también se utilizan para aliviar el dolor de estómago. Actualmente, se recomienda usar las hojas de esta planta en infusiones para tratar dolor de estómago y todas las posibles complicaciones. Además, lo podemos utilizar como espectorante, como astringente, como sedante, sudorífico y vermífugo, se le usa para casos donde se presenta con frecuencia meteorismo, platulencias, cólicos gastrointestinales para problemas hepatobiliares, también para casos de cistitis, donde se inflama la vejiga, provocada muchas veces por la invasión de microorganismos en el tracto urinario. Dentro de los usos más recurridos por la población, se le considera útil para el tratamiento de afecciones respiratorias, como cuáles, como la gripa, para cuando se presenta tos en casos de inflamación de los bronquios, incluso cuando se ha presentado ronquera, siendo empleada con mayor frecuencia para esos casos donde se presenta un catarro constipado. En este último caso, en las regiones en donde crece el noritén, en las regiones donde se da de manera natural, los pobladores originarios suelen calentar las ramas con agua o alcohol y con esto humedecen la cabeza del enfermo, teniendo bastante éxito para evitar este tipo de problemas. Ahora bien, cuando el catarro es más fuerte y no quiere ceder, se deben realizar dos cosas más. La primera, se debe beber esta planta en forma de té. Y la segunda, se debe realizar vaporizaciones cubriendo con una toalla para inhalar el vapor. Por otro lado, se le emplea además en diversos padecimientos del aparato digestivo como diarrea, dolor de estómago frecuente y mala digestión, incluso cuando se ha complicado la situación y se presenta vómito. Para el tratamiento de estos padecimientos, se utilizan tanto las ramas como las hojas de esta planta del noritén. Preparadas en cocimiento y administradas vía oral en forma de cocimiento o de té. Incluso podemos preparar una formulación eficiente combinando otras plantas para utilizarla en casos de dispepsias. Si este es el caso, agreguemos además del noritén, malvavisco y San Nicolás del Monte. Debemos mezclarlas por partes iguales y dejar hervir el cocimiento por 10 minutos, para después beber como agua de uso durante todo el día. Vamos a seguir platicando de los usos de las hojas de noritén y de todas las propiedades terapéuticas que posee tanto para tratar problemas a nivel digestivo como complicaciones respiratorias. Volvemos. A través de la historia se han usado las plantas medicinales para la recuperación de la salud en todas las culturas de la humanidad. Ven y conoce su aplicación correcta y segura. Somos la primera institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública para formar asesores herbolarios profesionales. Aprende de forma sencilla las acciones terapéuticas, la identificación de los síntomas de diversos padecimientos y la elaboración de fórmulas magistrales para el tratamiento de cualquier enfermedad. Esta es tu oportunidad para profundizar sobre el uso de las plantas. Inscripciones abiertas, cupul limitado, centro de capacitación y adiestramiento para asesores herbolarios, el ángel de tu salud. Visítanos en Prolongación, Corregidora Sur, 132, primer piso, Colonia Balaustradas, a media cuadra de la autopista México-Querétaro. El teléfono es 01-442-Clavelada, número 213-5596. Te lo repito con gusto. Teléfono 01-442-Clavelada, número 213-5596. Aquí en Querétaro, Querétaro. Te esperamos. Estamos de regreso en su programa NutriBella y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook, búsquenos como NutriBella-BellezaTotal. En Twitter sería Twitter, arroba Nutri-Bella. También nos encuentra con el hashtag ¿Belleza Total Nutrición Perfecta? O bien, le invitamos a que baje nuestros podcast de radio a través de iVox.com. En este caso, nos puede buscar como NutriBella. Y antes de continuar platicando de los usos de las hojas de Noritén, déjeme invitarlo a que nos acompañe a la cuarta expo Estar Saludable que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León. Los días 13, 14 y 15 de enero de 2017, ya muy pronto. Allá podrá encontrar todo lo que requiere para mantener una vida sana. Encontrará lo mejor de lo mejor en suplemos alimenticios y plantas medicinales. Asista con toda su familia y pase un día agradable conociendo diferentes tipos de terapias alternativas para que pueda cuidar su salud y sentirse bien. Recuerde, 13, 14 y 15 de enero en Cintermex. Nos vemos allá en Monterrey. Continuamos platicando de los usos de las hojas de Noritén que la verdad han demostrado durante mucho tiempo, en verdad durante mucho tiempo, aportar beneficios para nuestra salud. Uno de los más importantes es el uso de esta planta como aceite nasal. Y se utiliza para tratar con éxito casos graves de sinusitis. Principalmente cuando los síntomas se agudizan, presentando el paciente cefalia, ese fuerte dolor de cabeza específicamente en el área de la frente y de las sienes. También suele manifestar secreción nasal, mucha mucosidad, incluso fiebre. En casos más severos, las personas afectadas presentan otros síntomas como sangrado de nariz, falta de olfato, de verdad no pueden percibir los aromas, dolor a la hora de la masticación, afonía, se quedan muy fácilmente roncos, no pueden hablar, a veces presentan tos y un malestar generalizado. En el caso de padecer sinusitis crónica, no importando si los pacientes son niños, si son adultos o personas de la tercera edad, la sugerencia es esta planta, noritén. En su presentación de aceite nasal, su nombre comercial es biopoleo. Estas gotas le ofrecerán alivio ante esta situación y protección para esos cambios inesperados de clima. En este caso, se deben aplicar de dos a tres gotas en cada fosa nasal antes de dormir. Con esta terapia también podemos mejorar notablemente nuestra oxigenación a nivel celular. Mire, tomando en cuenta que la energía vital proviene del oxígeno que respiramos y que una manera de bloquear el paso de este oxígeno es cuando tenemos congestión nasal sin darnos cuenta, no tenemos que sentirnos mormados para saber que tenemos un problema. La verdad, que muchas veces, muchas ocasiones, nos terminamos acostumbrando a ello. Por este tipo de situaciones, el aire que respiramos no es de provecho para nuestro cuerpo. Es necesario entonces desbloquear el paso del aire y dejar fluir de manera natural nuestra respiración, el aire que respiramos, provocando con ello una mejor oxigenación de cada uno de nuestros órganos, del corazón, de los pulmones, del hígado. Con esto, vamos a lograr que se oxigenen bastante bien y puedan permanecer sanos y saludables, evitando a la larga problemas graves de salud. En verdad, que los beneficios que nos ofrece las hojas de Noritén son muy recurridos gracias a los buenos resultados que han ofrecido durante muchos años. Lo único que debemos saber es los momentos precisos para poder recomendarlo o bien para poder utilizarlo. Por ello, lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros planteles. Le voy a la dirección de dos planteles. Plantel Toluca, informes, teléfono 017222234512. La escuela está muy cerca de la central de autobuses allá en Toluca, Estado de México. La dirección completa aparece en pantalla. Plantel Querétaro, pide informes al teléfono 014422135596. La escuela, en este caso, está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Corregidora. Lo esperamos. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. El propósito de la vida es contribuir a hacer las cosas mejor. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuide usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. No. Dejeme glass. Tecnología y nutrición Kubicu. Vamos. Víctor Hugo